Oye, mijito, tú que estudiaste ciencias de la Tierra, ayúdame a cambiarle la Tierra y que está plantita, ¿no? Ya se me está muriendo la pobre. El día te expliqué que eso no son las ciencias de la Tierra. Mira, el chileosito, las puedes entender con cuatro elementos. Agua, aire, tierra y fuego. ¿Realmente nuestro planeta se conforma de estos elementos? ¿Cómo se estudian las ciencias de la Tierra actualmente? Y más importante, ¿por qué me metí a una carrera sin saber lo que me esperaba? Bueno, esto y más en las Crónicas del Capitán. Este, su primer episodio. Era el verano del 2008 y yo me encontraba en el Ajusco acampando con mis camaradas. Y bueno, para los que no saben cómo se ve un verano en una montaña en la Ciudad de México, suena algo como esto. Así es. A pesar de que yo había vivido ya muchas lluvias y muchas tormentas en la montaña, la del verano del 2008 fue particularmente mamalona. Es decir, que había ráfagas de viento súper rápidas, había ríos de lluvia atravesando los valles, había relámpagos cayendo cerquísima. Realmente yo creo que esa lluvia y ese campamento en particular definieron que lo que yo quería hacer era estudiar cómo se podía comportar una tormenta de esa manera, de dónde venía tanta energía, de dónde venía tanta agua, tanta fuerza. Y este suceso, complementado con que era bueno en las matemáticas, que no es más que otra forma de decir que me emocionaba porque sabía cómo se hacía un trinomio cuadrado perfecto. Fue lo que me hizo tomar esta decisión de estudiar Ciencias de la Tierra. Así que ahí me tienen generación 2010, primera generación de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Ahí me encontraba. ¿Pero qué es? ¿Qué son las Ciencias de la Tierra? Tal vez cuando te imaginas a un científico te vienen a la mente ecuaciones larguísimas, libros enormes, una bata, un laboratorio. Sí, Ciencias de la Tierra es eso. Pero también es mucho más. Es ensuciarse las botas porque vas a recolectar rocas o muestras de suelo. Es ir en un buque oceanográfico a estudiar el océano. Es soltar un globo meteorológico para saber cuál es la temperatura y la humedad de cientos de metros arriba de nuestras cabezas. Y mucho más. Menciona cualquier fenómeno natural de nuestro planeta y ahí habrá algún geoscientífico estudiando qué pasa con él. Pero así como en los cómics o en la televisión, las Ciencias de la Tierra pueden dividirse en grandes áreas. Cuán, de África, con el poder de la Tierra. Wheeler, con el poder del fuego. Lincoln, con el poder del viento. Gui, con el poder del agua. Mati, con el poder del corazón. Que en este caso son esferas, llamémosle así. Está la hidrósfera, la atmósfera, la geósfera y la biosfera. Empecemos por entender la geósfera. Seguramente has oído hablar de los geólogos, ¿no? Pues ellos estudian esta esfera. Recurren a métodos directos para estudiarla. Es decir, recolectan rocas y las llevan a su laboratorio para estudiarlas. También pueden hacer experimentos en su laboratorio, donde recrean las condiciones de temperatura y presión que existen en el interior de la Tierra. Algunas preguntas que ha respondido esta rama son ¿Cuántos años tiene nuestro planeta? ¿Cómo se forman las montañas? ¿Cuál es el ciclo de las rocas? Otra disciplina que estudia la geósfera es la geofísica, que emplea métodos indirectos para entender lo que sucede en el interior de la Tierra. Métodos como gravimetría o anomalías en el campo magnético o en el campo eléctrico. Incluso también analiza las ondas sísmicas para entender lo que sucede en capas más internas de la Tierra y en la misma corteza. Y ahora sí, momento de pasar a esa esfera que recubre el 70% de nuestro planeta. La hidrosfera. O sea, el agua en nuestro planeta es muy peculiar porque se encuentra en todas las formas posibles. Es decir, en sólido, líquido y gaseoso. Y para estudiar su forma acuosa es que existen los científicos de ciencias acuáticas. Las ciencias acuáticas se pueden dividir en dos grandes áreas. Los que estudian los océanos y los que estudian las aguas dentro de los continentes. Entonces vamos con los de los océanos. En los océanos se esconden una cantidad de misterios grandísima. Y estudiar ciencias del mar va desde conocer las corrientes y cómo transportan el calor o la salinidad hasta conocer todos los organismos que interactúan en toda la columna de agua. Y hablando de eso, son también las ciencias del mar las que nos ayudan a estudiar mejor las zonas costeras. Y monitorear y ayudar a que sobrevivan organismos que están en peligro debido al cambio climático como los arrecifes de coral. Que por cierto, tienen una biodiversidad grandísima comparada a la de bosques o selvas tropicales. El segundo gran grupo dentro de los que estudian ciencias acuáticas son los limnólogos. O sea, personas que estudian los lagos, estuarios, el agua subterránea y todo el tipo de cuerpos acuosos dentro del continente. La limnología estudia todo lo que sucede ahí incluyendo cómo es su química, qué organismos habitan ahí si es que hay alguna corriente subterránea y cómo interactúa incluso con la atmósfera. Lo que me lleva a nuestra tercera esfera. La atmósfera. ¿Te imaginas estar sumergido en un fluido toda tu vida? Bueno, pues lo estamos. Estamos sumergidos hasta el fondo de esta alberca llena de aire a la que llamamos atmósfera. Y a pesar de que es una capa delgadísima comparada a otras capas de nuestro planeta es una capa muy importante ya que es ahí donde suceden las lluvias, tormentas eléctricas, huracanes, sequías. ¡Contaminación! Principalmente hay dos formas de estudiar a la atmósfera y esto depende de la escala temporal a la que las estudies. Si estudias fenómenos muy rápidos que suceden en cuestión de minutos, horas o algunos pocos días eso se le llama meteorología. Pero si tu estudio de la atmósfera va a escalas de tiempo mayores se le llama climatología. Los científicos atmosféricos dedicados a estudiar la meteorología pueden enfocarse desde cómo se forma una nube a nivel microscópico hasta cómo viaja el polvo del Sahara y atraviesa todo el océano y ayuda a que se forme un huracán. Por otro lado, los climatólogos son quienes han estudiado cómo los ciclos del sol, los volcanes y, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por el humano son los que han cambiado el clima a lo largo de la historia. Y también son ellos los que utilizan modelos computacionales para proyectar cómo podría ser un mundo más caliente si es que no dejamos de utilizar combustibles fósiles. Y pasemos a la cuarta y última esfera, la biosfera. Estudiar a nuestro planeta no estaría completo si no estudiamos cómo los seres vivos se relacionan con los sistemas terrestres. Ya que no solo el entorno afecta a los seres vivos sino también los seres vivos afectan a su entorno. Y claro, parte de esos seres vivos somos nosotros, los humanos. Por lo que los científicos ambientales también se enfocan en estudiar cómo nuestras actividades, la industria y las grandes ciudades están transformando también nuestros ecosistemas. Nuestra sociedad está constantemente modificando su entorno. Y la pregunta es cómo podemos desarrollarnos y reencontrarnos con la naturaleza para tener una vida digna a la vez que cuidamos los ecosistemas. Y esas son algunas de las preguntas que se hacen los científicos ambientales. Y como cereza del pastel, las ciencias de la Tierra tienen un quinto ángulo desde donde se pueden estudiar. Y estas son las ciencias espaciales. Las ciencias espaciales estudian todo lo que está afuera de la Tierra. Es decir, otros cuerpos planetarios y satélites, incluso el Sol. Con las ciencias espaciales podemos entender cómo de manera única interactúan procesos físicos, químicos, geológicos, atmosféricos en otros planetas. Lo cual lo hace demasiado único y nos brinda muchísima información no solo para entender esos planetas sino también nuestra propia Tierra. Una de las preguntas interesantísimas de este campo es cómo se veía la Tierra cuando se originó la vida. Y más aún, cómo se originó la vida en la Tierra. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cómo era la atmósfera? ¿Cómo eran los océanos? ¿Cómo eran los procesos geológicos que estaban sucediendo en ese momento que dieron paso al origen de la vida? Una pregunta aún sin solución definitiva. Y pues ahí lo tienen mis planetarios. Esas fueron las ramas principales de las ciencias de la Tierra. Pero antes de que se vayan, les quiero decir que como muchas veces pasa no siempre el todo es la suma de las partes. Y con esto quiero decir a que ciencias de la Tierra no es solo que agarres estas cinco ramas, las juntes y ya está. ¡Qué bien! Ya reuní las siete esferas. Sino que ciencias de la Tierra es algo más que eso. Es una manera de entender a nuestro planeta y de comprender que todos los sistemas entre sí son sistemas abiertos. Es decir, que aunque quieras aislar y estudiar alguna de estas esferas de la Tierra va a ser muy difícil si no tomas en cuenta que estas esferas están en constante interacción unas con las otras. Por lo tanto, un verdadero geoscientífico y geoscientífica es aquella persona que entiende que a pesar de que podemos estudiar a la Tierra desde diferentes ángulos, siempre se tiene que ver cómo interactúan unas esferas con las otras. y esa es la única forma de realmente entender cualquier proceso que sucede en nuestro planeta. Ah, ya, no, pues sí, este... No, pues muy chido y todo. Oye, y lo de la plantita, sí, sí me haces lo del favor, ¿no? Porfa, la Tierra. Y ya, ese geos está muriendo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta La Crónica del Capitán Número 1 y quiero agradecer a todos nuestros Patreons súper chido que nos han venido apoyando más y más durante estas últimas semanas y dejamos aquí sus nombres y, bueno, pueden también ustedes pasar a www.patreon.com diagonal planeteando a apoyarnos y también apóyennos dejando lo que sea un like, un comentario, un suscribirse, una campanita, lo que sea para que puedan llegar estos videos a más personas. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta y esto fue Planeteando. ¡Gracias!